Señores, hoy, para variar, vengo a compartir los dos sentimientos más habituales en el maridismo. Una vagada a mes, un día más, tengo los dos en mi cuerpo ahora mismo. Por un lado la alegría absoluta y por otro lado el descojón más increíble. ¡Qué increíble! No sé si empezar por la alegría o por el descojón. Bueno, pongo el intro con valor y ahora sigo. ¡No lo toque! ¡No lo toque! ¡No lo toque! ¿Qué es el Barça? ¡Valors! 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 Como me gusta Dani Bell en internet voy a empezar por la alegría, señores, señores. Anuncia José Félix Díaz, que como todo el mundo sabe, todo el mundo que sigue este prestigioso canal, José Félix Díaz no es una persona, José Félix Díaz no es un icono, José Félix Díaz es el pseudónimo, el pseudónimo, cojones, pseudónimo, bler, bler, que utiliza Don Florentino Pérez, que me haré que limpiar la boca aquí. Para escribir en el marco, bueno, pues dice José Félix Díaz, que es decir, dice Florentino Pérez, que el Madrid ha renovado a Don Ferlán. ¡Mendí, que aquí ya sí que me! Esta noticia me tiene flipando, porque hablando en serio es un tío fundamental, pero fundamental en el equipo que viene y estoy súper contento. Os pongo unos comentarios que dicen algunos futbolistas, chusqueros y desconocidos, sobre qué importante es Don Ferlán Mendí. Porque esta renovación es muy, muy importante. La gente que peine caro, es como yo, recordaréis el famosísimo caso de Claude Makelelé. Claude Makelelé era el único especialista defensivo que tenía el marido de los galácticos. Y como Florentino no valoraba en tanta pasta a un especialista defensivo, era lógico, su padre le empezó a comer la olla en una renovación y Claude Makelelé se fue a Chelsea. De esa decisión se ha filtrado que se arrepintió muchísimo, como no, Claude. Pero también se arrepintió Don Florentino Pérez, que ya de nuevo e infinitamente me limpia la boca. Porque este tío no solo es un galáctico, sino que es una persona tan humilde que va mejorando su gestión sobre el tiempo aprendiendo de sus propios errores. Porque esto es la clave en la inteligencia y la humildad. Un tío inteligente, pero soberbio, no le gusta reconocer errores y muchas veces no aprende de ellos. Pero este tío sí, magnífico Florentino. Es muy importante en el equipo que viene, tan ultra ofensivo, con tantos jugadores de ataque, tener un especialista en defensa. En nuestro caso, una banda izquierda por la que no entra nadie. No entra ni el mismísimo Lamín va a poder entrar por esa banda. Quizá Olmo entre, pero Lamín no. Ustedes dejarme dirigir la nave azulgrana que yo sé dónde voy. Yo la porta, tú sabes, yo conduzco del carajo. Gracias por votarme. Gracias de volver más bello. Pero a ver, cuida el Barcelona. Con cuidado con el Barça, eh. Cuidao con el Barça, la porta. Allá voy a intentar restaparte el vídeo sin descojonarme, pero me va a costar. Tengo noticias. A ver, no de mi fuente, ni de la fuente del Coyotito, sino que he leído el Sport. Miguel Miguel Sanz, que ha filtrado la primera oferta que hace el club más decente, menos corrupto y con una situación económica más estelar de la galaxia, que es el FC Barcelona, ha hecho su primera oferta por Daniel Olmo. Y la oferta es para descojonarse aquí, ¿sabes? Tres días. Y los dirigentes del 10-piz, cuando lo han recibido, se han llevado la mala cabeza. Y han dicho, bueno, estos chusqueros, a ver. Borra, han puesto el número de teléfono de la porta en spam. Como lo que te pasa en el móvil cuando te llaman los pesados. De no sé qué, para que te cambie de compañía. Han puesto la puerta en spam. Os digo la oferta que se han encargado estos cachondos mentales. Olmo estaba atasado en 60 millones de euros, con una cláusula que ya cumplió ahora en junio. Ya no tiene cláusula. 60 millones de euros pide el 10-piz. Bueno, pues, el Barcelona le ha ofrecido 40 fijos y 20 invariables. Hasta ahí, según MilSans, está en mercado. Bueno, espera, 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 espera. Es que me exporta la boya, ¿sabes? Los 40 fijos son no cobrar nada, 0 euros a pagar ahora y en enero, en enero ya, le dan 10. En enero del 25, ¿vale? El del 26, el 27 y el 28. A ver, el plan del Barça es vender Barça Estudios y con lo que saque comprar a Olmo. Pero, espérate, gracias, gracias, patrona, por existir y por ser tan chusquero y corrupto. Pero, espérate, que los 20 invariables son 5 por la primera liga que gana el Barça de Olmo, 5 por la segunda. Bueno, a ver, ligas, ligas, una puede ganar, uno o dos, entre el sistema arbitral español, el Barlo contra la Roura, este va a ser... Vale, perfecto. Aceptemos pulpo de los 10 millones de euros. Pero, espérate, que le has dado 10 millones de euros de variables, 5 y 5 por cada una de las dos primeras Champions que gane Olmo con el Barça. Pero, espérate, que se me saltan las lágrimas. Que, que, dice que son 5 euros por cada Champions, pero máximo de 2. Que si ganan 3 no le dan más. Vale, que lo he parido. La madre que lo he parido. Eso es optimismo nivel Dios. Eso es como una vez que salí yo del agua en la playa, que me dice, hermano, y yo he salido así, hijojoles, y está caro, por esto, tío. 3 Champions para ganar con Olmo. Puta, puta. Espera que me doy un ataque. ¡Oh, qué conejo tan torpe! ¡Eso sí! De la puerta, así que soy chusquero, está pa' oferta. Y para que da bien decir, mira, os damos 20 en fijo, 20, ahí, os pago con foquito, vale, 4 en foquito durante no sé cuántos años, y está bien. Y os doy 200.000 en variables. 100.000 millones de euros por cada Champions que ganéis. O 200.000 trillones de euros y eso, joder. Muy fácil, muy fácil. Si algún día llegáis a la final, coño, pagáis el árbitro para que os perjudique. Dios, cojones, la puerta. Es que eres corto, eres corto, estilo Barça, coño. Bueno, Gretos, tío. La puerta, la puerta, te traigo un fichaje. ¿Quién es este tío? Este tío es corto, coño. J. Jordi, J. Jordi, que tiene una idea brillante para salvar la economía del club. Y yo, ¿esto qué es? J. Jordi, esto que lleva aquí. Estos son 5 euros de los socios que le he pedido para salvar Barcelona. J. Jordi, con la idea. Eres corto, J. Jordi, pero bueno, tienes buenas ideas. Todo lo que se aparta. Y esto, un sirvato para que los árbitros nos chulen para lado. Me vales, tío, me vales. Corto, pero bueno, es culé. Valor. Cuidado, cuidado que soy yo otra vez. Como estos tipos no dan puntadas sin hilo, he pensado en otra alternativa que explique esto de ganar dos Champions y a la tercera ya no te doy más dinero. Y si el Barcelona supiera que la Superliga va a salir sí o sí adelante y tuviera el plan llamado Plan Valor, ya ejecutado cuando traicionó a la Liga, votando a Villar para asegurarse el saldo arbitral, y si el Barça tiene pensado traicionar, apuñalar a la Superliga cuando empiece, para no acabar en la Liga C o la Liga Mandarina, que veía dónde va a ir, ¿sabes? Y jugar la Champions, el Barça, el Nerva, el Paráfurgel y el Cartagena, señores. Y entonces, el Barça empezaría a ganar Champions como las de Valor Mano, la final del Champions Carranza, y vendría a votar yo, y tenemos 22, 22, 22, 22 de Valor Mano, y 23 de la Euroliga esta del Carranza, ¿no? Puede ser, no lo descartemos, venga, Valor.